Defino mi croissant Talón, talón Talón, talón Cuadrice No hay apuro Tres Siente tus caderas Cinturón Y ahora es solo el movimiento Y 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 eso es Y uno, dos, tres. Y uno, tres. Me quedo atrás. Y sigo hablando hacia arriba. Lado contrario, lado contrario, lado contrario. Y uno, dos, tres. Y uno, tres. Y uno. Y dos. Y uno, tres. Y uno, tres. Y uno, tres. Y uno, tres. Y sigo hablando por detrás. Y uno, tres. Y uno, tres, cuatro. Y uno, tres. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Y uno, tres. 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 Eso sí. Y plié derechitos y me acerco a la pierna. Y venga. Y. Y. Eso. Cuadrado. Cuadrado perfecto. Pásale por encima ahora. Y. Dos. Descanso. Eso es. Vamos. Que no cuelguen mis brazos. Llega. Y. No me acomodo atrás. Torso adelante. Tres. Y. Lago la cadera. Subo la rodilla. Y. Y. Aquí. Y por detrás de mi cabeza. Acércate al centro. Rodilla. Alrededor de ti. Alrededor de ti. Y. Y. Trece. Y. Tres. Dos. Oyes. Limpitos Yeti 45 grados Uno Aquí adelante Eso es, controlo el movimiento todo el rato Uno, dos, tres Sí, recuerdo, crezco sobre el movimiento Crece sobre la posición Busca tu centro, búscalo Llega Llega Pequeñito Que no cuelguen mis pies Recoge los ojos Eso es Aguanta la posición Aguanta la posición Usa tus brazos Usa el brazo E E Cresco sobre mi posición Que no se me duerme el brazo de segunda Alante todo el rato Y Sin dudarlo Sin miedo Venga Coge impulso Controla tu pase Y 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 Una sola pierna Y 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